¡Guau! Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama caballero? Mi nombre es Nicolai Florin Lupsor. Tengo 37 años. Nicolai, ¿crees que puedes ganar Got Talent? Nada es imposible. Muy bien. Todo es posible en esta vida. Por favor, tú un momento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Guau! Esto promete. ¡Bien! ¡Es un stripper! ¡Madre mia! ¡Madre mia! Porque no toca el piano ¡La etiqueta! ¡Pero es verdad! Muy bien, muy bien ¡Ay, ay! ¡Por favor! ¡Lo lo quita nadie! ¡Lo lo protejo yo! ¡Muy bien, Nicolai! ¡Toma, toma! Nadie me quita a mí el punto es ¡Que le vas a dar al final! ¡Que no me lo toquéis! ¡Que no me lo toquéis! ¿Pero por qué le dan rojo? ¡Que no! ¡Hombre! ¡Ay, Nicolai! ¡Ay, ay! ¡Ay, Nicolai! ¡Ay, que me desmayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he caído, que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Que no vale, no vale! ¡No vale, que me he caído! ¡No! ¡Ay, que me he repalao! Quería bajarme y me he repalao. ¡Madre de amor hermoso! Pero, pero, pero... ¿Qué te falta? El color del slip... ¡Santi! ...no le combina con el zapato de Charol. ¡Que ha sido un error! ¡Borra el rojo! ¡Ay, Santi! ¡Santi, Santi, cariño! ¡Defiende ahí! ¡Bórralo, bórralo! Porque dice que ahora viene lo mejor. Poné la música y bórralo y que... ¡Es que se va a quitar seguro eso! ¡No, no, no! ¡Es que hay que borrar! ¡No, no, no! No es nada de eso. Precisamente lo que seguía... Soy... ...culturista profesional. Entonces lo que yo quería hacer ahora era... Una actuación de físico-culturismo. La actuación de... Claro, es que lo que hemos visto... Claro, lo que hemos visto... Tenéis que ser conscientes de cómo ordenáis el número. Lo que hemos visto era más próximo a una despedida de soltera que a un concurso de culturismo. Yo las... Claro. Las figuras que normalmente ves en un concurso de culturismo no has hecho ninguna. No, por supuesto. Y te doy toda la razón. Era una insolución y precisamente ahora era cuando se acababa. Claro. Y intentaba la segunda parte. Vale. Y segundo punto. No le pregunte más y déjame tocarlo. ¡Que estoy sufriendo! ¡Es que estoy sufriendo! ¡Va! ¡Pídele el móvil, por Dios! ¿Cuántas horas pasas en el gimnasio? ¿Qué más da? ¡Ah! Cuando me preparo para competir, no le dedico más de 45 minutos, incluso máximo una hora en el gimnasio. ¿Al día? Al día. ¿45 minutos al día? Por supuesto. Venga, hombre, va. Que allí, que allí, que allí. Eso no se lo cree nadie. Claro, eso es porque él está una hora... Yo estoy dos horas... ...y no consigo. Este hombre está muy... ¡Ya, hombre! ¡Joder! ¡Es así! ¡Parece un oso de escuadra! Que no, que no, que no me lo creo. No me lo creo. El neutralizador. Me vas a neutralizar como si fuera un mosquito. ¿El neutralizador? ¿Pero qué me ha visto? ¿Cara de mosquito? Hombre, a ver. Trompa tienes. Y cucaracha, vengo de negro. Pero yo quiero saber si estás fuerte. Quiero que me cojas y hagas conmigo sentadillas. Yo te lo recomiendo. Nicolai, ¿puedes hacer sentadillas conmigo? Venga, va. Maripaz, por favor. ¡Que me dejan! Vente para acá. Vente para acá, Nicolai. Nicolai, Nicolai. Te has metido en el pozo, Nicolai. Yo me voy a quitar la chaqueta. No, en serio te lo digo. Me están entrando unas calores. ¡Ay! ¡Qué bueno estás, Nicolai! ¡Ay! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, González! ¡Ay, González! ¡Ay! 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 ¡Ay, González! ¡Ay! ¡Canti, no te vayas muy lejos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! A ver, ¿cuántas puede hacer? ¡Una! ¡Dos! ¡Uh! ¡Tres! ¡Dios! ¡Cuatro! ¡Wow! ¡Cinco! ¡Viva Nicolai! ¡Ay! ¡Ya! ¡Siete! ¡Ya está, Nicolai! ¡No hace falta más! ¡Ya está, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, Nicolai! ¡Ay, Nicolai! ¡Ay, Nicolai! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira que lo he visto por detrás! ¡Ay, Nicolai! ¡Ay, Nicolai! ¡Ay, por favor! ¡A ver si! ¡Tres! 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 ¡Nicolai! Ahora te lo digo en serio. Estás espectacular. Muy bien secado. Tienes un volumen espectacular. Y quiero que la gente sepa que esto es salud. Que el deporte es salud. Totalmente de acuerdo. Claro, es que nos has despistado mucho. O sea, has hecho el número de Boy y has sacado un piano que te falta tocar el piano. Tendrías que haberlo incorporado. Pero, desde luego, tu trabajo lo tienes bien hecho. ¡Oh, madre! No hay trabajo ahí. Muchas gracias. Bueno. Yo valoro el esfuerzo, la disciplina, que es verdad que la hay. Lo que pasa es que hay un número así para God Talent. No lo veo. Claro, eso no lo veo. Así que, para mí es un no. Para mí es un no. No sabes lo que es con una mancuenda. Para mí es un por supuesto que no. Yo te doy un sí como un pedazo de prebanca. Un sí, golo. Qué pedazo. ¿Qué? Te ha gustado, eh? ¿Y quieres más? Pues ya sabes, suscríbete. Canal de God Talent España. Ahí te veo. Gracias.